Hola Me han pedido que diga algo de mi último libro, Caramelos de Violeta Y la verdad, lo primero que me viene a la boca, y tengo que decirlo Es comentar mi deseo de siempre, no de este último libro, sino creo que de todos De compartir lo vivido Las sensaciones, esto no se puede olvidar Esto ha sido demasiado bueno El libro reúne escritos en los que cuento acontecimientos de la clase Contiene tanta relación, tanta energía, tantos pensamientos en torno a mis alumnos A lo que iba pasando Es como una crónica, una crónica de lo vivido Mi objetivo, que los demás se enteren Mi objetivo, que los demás disfruten al ver cómo empiezan a razonar los niños Ese momento magnífico que me enamoró en su día Y continúa enamorándome de ver un niño que es todavía un bebé Todavía centrado en su cuerpo, en lo que tiene alrededor, como una burbujita Y pasar de ahí a ver un niño que se pone a razonar contigo Y dices, este es el mismo que antes de ayer Y es el mismo, y ya llega el momento de que vaya adelantando esa madurez Esa evolución que cuando la ves transcurrir delante de ti Con un niño, con otro, con otro, con una niña, con otra, con otra Tú dices, bueno, me vale la pena Me vale la pena haber trabajado tanto Haber leído tanto A cambio de poder haber contemplado como en una especie de balconcito La vida que se va desarrollando Hay algún tema artístico Algún proyecto de arte Hay otros proyectos de trabajo Sobre países Sobre mil cosas Hay experiencias hechas con los padres Hay conflictos Me refiero, en este libro contiene todo ese tipo de cosas Hay encuentros, desencuentros En el libro, la verdad que yo creo que planteo Una manera de estar en la escuela Aireadita Flexible Alegre Tranquila Imaginativa Es la que yo he disfrutado Es la que yo he disfrutado en la escuela Con mis compañeras Con mi equipo Nosotros hemos buscado una escuela En la que se pudiera aprender abiertamente No aprender exclusivamente Lo que la maestra tiene pensado O el currículum de infantil Tiene escrito en sus papeles Si en un momento dado A los niños les interesaba la figura De Frida Callow Era esa Pero si era de Michael Jackson Era ese Si era de los Beatles Eran los Beatles Si era de Charlotte Era de Charlotte Si era ¿Quién hace las fotocopias? ¿Quién las copia? ¿Tan rápidamente? ¿Cómo puede una máquina copiar Tan rápido La hoja de un libro Con los dibujos y todo? ¿O lo copiará la administrativa de la oficina? Es Respondiendo a sus inquietudes A sus pequeñas preguntas Y grandes preguntas Porque son pequeñas y son grandes a la vez Uno Se mete a seguir las pistas Que marcan ellos Y una vez que estás metido Resulta que No te puedes salir Porque encuentras que lo tuyo es Absurdo Y medio estúpido Al lado de las cosas que plantean ellos O sea, cuando de pronto un niño De los que hablan poco Dice En un minutín de silencio que había En un momentito De los pocos que hay Calmo, ¿no? Así De pronto dice él ¿Sabéis qué? Mi hermano tiene el ombligo para adentro Y yo lo tengo para afuera Entonces, después de esta sentencia Que habría Paso A toda una serie de cosas Que después pasaron Y hicimos, ¿no? Yo quedo Que me da ganas de agradecer Me da ganas de decir Pero, pero Qué bien lo has dicho Y qué puerta nos has abierto, ¿no? Él estaba en su cuerpo Y en lo que había vivenciado En su casa con su hermano Y en la discusión De para adentro y de para afuera Pero Nos metió a todos en eso Y es lo que tiene un grupo Lo de cada uno Influye poderosamente Y necesariamente En todos los demás Todo el mundo se puso A mirarse el ombligo Yo también Para facilitarlo Y en plan más pedagógico Digamos Les di Linternas Lupas Todo lo que se me ocurrió Que podía Octoscopio Y me acuerdo Un ombligo Multiplicado por ocho Que aquello daba mucha risa, ¿no? Entonces Todo el mundo se miró el ombligo Y se lo miró a los demás Y se clasificaron En los que lo tenían para adentro Y los que lo tenían para afuera Muy bien Pero Había unos cuantos Que no sabían dónde meterse Y decían Una niña Es que yo lo tengo Un poco para adentro Y un poco para afuera Tuvimos que hacer Otro grupo más O sea, se dividieron en tres Y ese era Los que lo tenían raro Para adentro Para afuera Con nudos A saber, ¿no? Entonces Después de esto Que claro está Que llegó a los padres Porque ellos se lo contaron Todos los padres Entraban por la tarde A mirar el cuadro Clasificatorio De los ombligos Hacia adentro Hacia afuera Y los que eran raros, ¿no? Entonces Todas las familias Se miraron el ombligo Y entonces fue Un mirarse el ombligo Muy poco narcisista Esta vez Esta vez Otras veces sí Es muy narcisista Pero esta vez no Porque se miraba Uno el suyo Y se miraba El de los demás Y hubo Una especie de efecto De multiplicación ahí Como si hubiera caído Una piedrecita En el agua Y esos círculos Que se hacen Cada vez más grandes Pues así Pasó con el ombligo Y de ahí Seguimos mirando Y encontramos un libro Que se llamaba Ombligos De un japonés No me acuerdo Cómo se llamaba Bueno Y de ahí en más Vimos Para qué valía el ombligo Y vino alguien Y nos habló De por qué hacía falta Hacer ese nudito En el ombligo Y cómo era tan importante Tener el ombligo Quería decir Que habías estado Dentro de alguien Cosa tan fundamental Y que habías salido Y ya no estabas Dentro de alguien Te las tenías Que ventilar tú solo Entonces Toda esa serie De implicaciones De multiplicaciones Y de resonancias Son las que pasan Cuando uno está Queriendo aprender Con los niños Abiertamente Y abiertamente Significa De cualquier cosa Que pase Tiempo hay En el tiempo escolar Tiempo hay Para ese tipo De salidas Divergentes Y magníficas Y para aprender A escribir El número 8 A dibujarlo A entenderlo Tiempo hay Para todo ¿Por qué Nos encerrilamos A veces En prácticas De otros siglos Atrás ¿No? Donde todo era Repetición Uniformidad Hay otras maneras Más ventiladas Como digo Más aireadas Menos apretadas Menos exigentes Y sin embargo Muy potentes A nivel De trabajo Y de relación Entonces Yo en este libro Que se llama Caramelos de Violeta Que me encanta El título Que se me ocurrió Porque aquello De los caramelos De Violeta Tiene su historia No la voy a contar ahora Para que os leáis el libro El que quiera ¿No? Pero La cuestión Del subtítulo Que le ponía Era hacia La dulce Transformación De nuestras escuelas Alude a eso No alude a que Mi escuela Sea tan requete dulce Pasan cosas dulces Y no tan dulces Como en cualquier parte Pero Es dulce Sentir Que uno desea El cambio Y que permite Que vaya pasando Por nuestras clases Y por nuestras vidas Y que no nos morimos En ello Sino que Lo disfrutamos Entonces la invitación Con este libro Es A ver una práctica Una de tantas Pero la que yo Conozco Y me da ganas De contar Y ofrezco Pero para que cada cual El de paso De paso que lee La práctica Que ahí se cuenta Piensa en la suya Y piense Qué cosas Podría ventilar Un poquito más Qué cosas Podría abandonar De esas Que ya no pegan Hoy en día ¿No? Y en fin Y en fin Hacer más dulce No muchas Una por capitulito Es lo que me permitió La editorial Pero me gustan Porque ilustran Muy bien Y iluminan Y acompañan No sé A mí además Me recuerdan Eso es el asunto Yo creo que Que hago los libros Para mí Para recordar Es como tener un álbum ¿No? Un álbum Como mi abuela De muestras de ganchillo Bueno pues yo No Ganchillo No tengo paciencia Para hacer Ni vista Pero sí tengo Como para apuntar Como muestras de ganchillo Las cosas Que han pasado en clase Y os recomiendo Este libro